La noche del 12 de julio del 2023, la Cámara de Tercer Milenio ubicada en la costa del Pacífico Norte, en la localidad de Rosarito en Baja California. De forma extraordinaria registró, como un objeto, en forma de cilindro de dimensiones considerables, se desplazaba en el firmamento. La Cámara de Observación está orientada en ese momento, hacia el norponiente, y podemos apreciar, como desde el fondo, en el horizonte, se acerca progresivamente un objeto. En los primeros momentos, solamente se ve como una línea iluminada. Conforme se acerca, podemos apreciar, que es de dimensiones considerables. El equipo en esos momentos, se encontraba utilizando el sistema infrarrojo. En un acercamiento, directamente hacia el enorme cilindro, podemos apreciar que está iluminada toda su estructura. Prácticamente, pasó por arriba de la zona, donde se encuentra el equipo de observación, y sale de cuadro. No se trata de los satélites Starlink, en la comparación, podemos apreciar la diferencia, la cual es notable. Asimismo, este enorme objeto que cruza el cielo en las noches, fue captado en Albuquerque, en Nuevo México, la noche del 14 de julio del 2023. 3 de julio del 2023. Georgia en los Estados Unidos, el exmilitar apodado, Ranger, por medio de dos cámaras, una con un filtro infrarrojo, y otra a colores especial para la noche, captó también al enorme cilindro. 25 de mayo del 2021. Sobre una zona de campo, un grupo de excursionistas en el estado de Washington en los Estados Unidos, registraron como este enorme cilindro, se movía en completo silencio en medio de la noche. 16 de mayo del 2021. En una zona del estado de Minnesota, en los Estados Unidos, un grupo de personas observaron al cilindro, desplazándose en el cielo, y en esta ocasión, presenta un color muy llamativo. En Cundinamarca, en Colombia, la noche del 3 de julio del 2020, fue posible que diferentes personas grabaran con su celular y tomaran fotografías de un enorme cilindro en el cielo. Un poquito, se ve un poquito, se está moviendo. Gordo, ¿qué es eso? Mire, mire, mire. No, se alejó. Sí. Ay, no. Incluso lograron registrar el momento en que desaparece. Lo que le mostramos en estas imágenes, nos sugiere, que se trata de tecnología desconocida, la cual parece estarse presentando, en distintas zonas del mundo. Y podría no ser humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.